El director de la Oficina de Autopavimentación de Barranca Bermeja informó al presidente de la Junta de Acción Comunal y la Comunidad del Barrio Belén que la carrera 33 entre las calles 75 y 77 fue incluida para el proyecto de mejoramiento vial de este sector. Donde se le dice al señor Pedro Chávez y se le comunica que de acuerdo a la visita de inspección realizada el 12 de marzo del año en curso al barrio Belén específicamente a la carrera 33 entre calles 75 y 77 que se ingresa a la base de datos para ser incluida esta vía según prioridades existentes en proyectos de mejoramiento vial y se le dice que una vez se ha aprobado el plan de desarrollo del cuatrenio y se asignen recursos a la Secretaría de Infraestructura se procederá a montar los proyectos para desarrollar estas obras. La longitud de esta vía contemplada dentro del programa de pavimentación está en 316.27 metros lineales. Aproximadamente 316 metros lineales son los que serán intervenidos para el mejoramiento en la vía y el tráfico vehicular en esta zona del barrio Belén. La longitud de esta zona del barrio Belén.